Saludos gente aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica de la primera temporada de Esta serie animada de superhéroes para adultos está basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman Mejor conocido por The Walking Dead Tiene 8 episodios y ya fue renovada para una segunda y tercera temporada En el talento de vos tenemos a Steven Young, Sandra Oh y a la leyenda la bestia Y en el componer la familia Grayson Y hoy quisimos ser patriarca Nolan Grayson La mamá es una humana que es Sandra Oh El hijo es un joven adolescente que es Steven Young Que está pues básicamente empieza a desarrollar poder Y su papá es Omniman, la versión de Superman de este universo Cuando empecé a ver el primer episodio de esta serie no estaba para nadie impresionado Me pareció una copia barata de lo que es Justin Lee con claras referencias Pero no estaba esperando mucho Y entonces los últimos 15 minutos del episodio llegaron En donde al principio yo pensaba, ah pues esta va a ser la típica serie en donde vamos a ver a estos personajes a hacer esto, esto y esto Porque están como un pequeño background Está el personaje que es Batman, está el personaje que es la mujer maravilla Está el personaje que es Flash y lo voy a terminar de ver para cumplir Y ya Pero llegaron los últimos minutos del episodio Esta serie no es para niños No es lo más violento que va a haber en la animación Pero es lo más violento que yo he visto en la animación de superhéroes Especialmente en la animación americana Y esta serie brilla por eso, por su desarrollo de personajes Porque si bien nos muestra estas peleas Estos superhéroes, estos poderes También lo hacen en diferentes capas Lo que significa ser un superhéroe Como eso te pone, es verdad Al no poder revelar tu identidad Cómo afecta las relaciones alrededor tuyo Pero sin importar todo eso Que lo hemos visto en otras series como Dark Devil Lo hemos visto millones y más veces El final del primer episodio Si ustedes nos han visto Vea ese primer episodio Y yo les aseguro que cuando termine el episodio Usted va a querer seguir viendo más Y ahora lo puede hacer Pueden ver toda la primera temporada de 8 episodios En Amazon Prime Y esta serie, episodio tras episodio Se va convirtiendo en una de mis favoritas En cuanto a animación americana No anime, solamente animación americana Porque trabaja sus personajes también Trabaja los temas que toca Lo que es crecer Lo que es autodescubrirse También trabaja Desde una perspectiva casi pseudo-realista Lo que es ser un superhéroe La física Que compone Tener superpoderes Como Tú puedes ir bien rápido Y salvar a una persona Pero eso no necesariamente Es lo que tienes que hacer Recuerda un poco a D-Voice En cuanto a su violencia Pero en animación Vamos Mis más grandes respetos A esta serie Lo que ha hecho Lo que está presentando Algo súper interesante Al principio Uno está simplemente Viéndola por el gore Pero después Uno se enamora de los personajes El talento de voz Está brutal Sufre con ello ¿Verdad? Porque el personaje Está lejos de ¿Verdad? De ser Pero está aprendiendo Y sus poderes Van mucho más allá De lo que es ¿Verdad? Cualquier otro superhéroe Porque básicamente Él es el hijo De Superman Y Bueno Esos últimos dos episodios Episodio 7 Especialmente Acción de principio a fin Y el episodio 8 El corazón de uno Está en la mano Porque esta serie Literalmente No Aguanta nada Y va con todo Desde que termine El primer episodio En adelante Si hay unos Que otros arcos de historias Que son más interesantes Que otros Hay unos que otros Arcos de historias Que no lo concluyen ¿Verdad? Para dejarlos Para las próximas temporadas Y Y estoy loco Por ver como ¿Verdad? Como Esos Como se cierra el círculo Esta serie Es otra cosa A mí me encantó Se la súper recomiendo Porque Es mucho más De lo que esperaba Subirte las expectativas De uno Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Una A Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac Designe PR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!